jaja 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 como los que estan brillando es mucho talento en la calle vienes y vienes reclutando subele bien duro y maluve lo adelantado y lo que te escriben prenda 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 aqui tenemos los daños las veces ahora vive prenda 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 el paseo adelantado y lo que te escriben prenda 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 aqui tenemos los daños las veces ahora vive prenda 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 vamos adelantado una milla mas que tu se te fundio el foco ya se te apago la luz me culpe si fue ella quien formo el revolu cuando se pega el niche dice que no existe tu si voy entramo al banco todos se quedan quietos parece mujer que cobrando nuestro talento veneno invisible como el viento hoy llegue de los tsunamis hasta hacerle un monumento somos verdadero no hay por que mentirle así todo comenzó desde los reptiles tenemos la aca tenemos los pili antes me escuchaba uno ahora lo hacen miles empezó la cuenta de agresiva la película quítate del frente de agresiva y dicen que se calle pero su letra ridícula el estilo tan viejo parece de cavernicola todo el mundo se activa cuando llega el mesías toda la gata activa llegamos nosotros no se de un boom déjate llevar por el demborraga boom este es un perreo solido con actitud puro bellaqueo y perreo aquí nadie nos controla baby y yo se que esto es pa pasarla bien vengan todos y tírense aquí esta todo el cuartel cuesta 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 no sentimos la motora todo el mundo se impresiona somos reyes de las calles controlamos toda la zona dicen que pegan en radio y que no pagan pa llorar y embuste uhhh haciendo dinero así esto yo me mantengo mucho money ya no se agremó' un par de conciertos y donde estas tu congo' se equivocaron de ghetto regatta' tan suerte la discote e llena y yo tranquilita periendo a tu nena pa y aprendas toma pa y aprendas De tu ponte de tu ponte de tu ponte de tu ponte nueva generación a full inyección cero monotonías pura innovación Que se monten las baby pa' que sientan el boom Coronamos, ya va Daba Doom Se montó el más duro, el que canta y te rapea Vamos a 100 por hora, imposible que usted no vea Quien frontea, Kevin a meter presión Soy como Eche Guevara, al mando la revolución Tardo temprano y va a salir Cabrones no me pueden digerir Si se me va a ocurrir tirarles y que puedan evadir Soy esclavo de mi musa y te mueres si tú te cruzas Un palabreo freyonguito abusas Sin avisar, mi hermana ya tienes que aterrizar Cocu te tiró la alerta y yo lo vine a evacuar Ando con Deja House, matando sin frenesí Antes de Apocalipsis te mandamos en Etsy Así que muévelo mai, gózalo mai Quiero verte en la pista moviendo ese culay Que rica estáis, como tú no hay Que no te tire a lista porque aquí llegó tu pai Estamos los que están brillando Es mucho talento en la calle En el siguiente reclutando Súbele bien duro al balón Demasiado adelantado y lo que te escriben Prenda, prenda, prenda Aquí tenemos los daños, a ver si sobrevive Prenda, prenda, prenda Demasiado adelantado y lo que te escriben Prenda, prenda, prenda Aquí tenemos los daños, a ver si sobrevive Prenda, prenda, prenda Aquí están, todo lo que vamos a pegar Aquí hay demasiado nivel Muchos se quieren meter Pero somos nosotros Los que le metemos agresivos Somos el combo que es activo El impacto es efectivo Hay mucho talento Guerrero de barrio que patria escribe Música buena que todo percibe Con gines y todo el mundo se activa Música buena pa' toda la vida Causándole paranoia Pepo Rags Pánico escénico Toss Junkie El Fugan Sneijder El Mesías De Tsunami Boys Los que se están viendo Los que se están viendo Los que se están viendo Los que están viendo Los que se 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 están viendo Gracias.